No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se ve Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que si yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que si yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Evuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que si yo no quiero llorar Dime que si yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que si yo no quiero llorar Regresa a mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Follow me with open arms Follow me from where you are Follow me with all your light With all your light With all your light L'esso la luce da te tornerà Scenderà giù e guidarti saprà Potrebbe confonderti, ma tu non arrenderti Il tempo passato sarà giusto per te Dentro al mio cuore io ti porterò E per sempre un giorno al tuo fianco sarò Dovrai combattere, vincere a perdere Seguire segni che portano a me Follow me Ascoltami Ascoltami Follow me Abbracciami Follow me Vincere vorark Vincere vorrii Vincere vorrii I close my eyes And I'm seeing you everywhere I step outside It's like I'm breathing you in the air Yes, I don't condemn Follow me Call me Follow me Follow me Follow me All me Fall on me Fall on me Finché vorrai Finché vorrai Fin que el borrón Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en el amor Resagiando el final Qué triste no sé todo sentir Los limares, las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué herida será Sin él no sé lo azul de tu piel Que no me alumbra ya Hoy quiero saborearlo No lo pido con pasión limpiar La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que no me alumbra ya No lo pido con pasión limpiar La historia de ese amor se escribió para la eternidad Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir Horazones I'll never find Live my wonders like the sky Only eternal love in my heart I will go On ships over sea Is the light of gold No, they don't exist anymore It's time to sing No, no soy lontano, son mi amor, y soy un tema que me honore E yo sí, no soy ese momento Me adorando sexy y no me Y us soy tu sexy y no me ¡Suscríbete al canal! 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 Darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los tres solos. Sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vivo en ti 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 No y 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